¡Muy buenas gente! Bienvenidos a otro lunes vengativo, vamos a vengarnos desde la cuenta de Alicia, que me ha dado permiso para ello, y bueno, pues la verdad es que he estado chequeando la gente que tiene, bueno, hay aquí de todo, hay algunos que claro, al tener el ayuntamiento fuera, pues algunos que hombre, podríamos vengarnos de algún pobre de estos con arqueras nivel 3 o arqueras nivel 4, pero bueno, pues la verdad es que es un poquito injusto, ¿no? El ejército que me he construido, en el castillo del clan llevo un golem y dos rompemuros, pero he querido hacer un ejército un poco distinto, ¿vale? No tengo rey en arquera, solo tengo rey bárbaro, y lo que voy a hacer va a ser una combinación de montapuercos con valquirias, ¿vale? 18 montapuercos para que me rompan la segunda línea de batalla, valquirias para que me rompan la primera, rompemuros para abrirles paso, algunos magos para apoyar, porque bueno, siempre es bueno que en los ejércitos incorporar un poco de ataque a distancia, sean arqueras, magos, vamos, algo que dispare de lejos. Entonces con esto vamos a tratar de asaltar alguna base enemiga, ¿vale? Hechizos, para que lo veáis, ya antes llevo una congelación, tres curaciones, porque como llevo montapuercos tengo que curarlos en cierto sentido, y las valquirias también son susceptibles de ser curadas, de ser sanadas, con lo cual, bueno, pues serán dos curaciones para montapuercos y una para valquirias más o menos, ¿no? Esa es mi idea. Rabia, bueno, pues para cuando entren que se vuelvan locos y la congelación para congelar un infierno si fuera necesario. Entonces, solo tengo el rey bárbaro y decía que, venga, vamos a intentar vengarnos, esta tiene un escudo activo, vale, pues mira, la segunda. La segunda, que es un diseño, bueno, este es un diseño bastante habitual para, y es muy fácil entrarle con Gowai, ¿vale? Por uno de estos compartimentos. El problema es que no vamos con Gowai, vamos con otra cosa. No tiene héroes tampoco. Voy a hacer un poquito de trampa, ¿vale? Como no estamos tan altos de copas, vamos a hacer un poquito de trampas y, bueno, no sé si vosotros lo haréis, imagino que sí. Cuando vayáis a vengaros, yo os recomiendo que, si podéis, si no estáis muy alto de copas, miréis el castillo. Castillo vacío, ¿vale? Antes se podía saber hasta lo que tenía, ahora ya no se puede, ¿no? Pero, bueno, pues simplemente sabiendo eso, ya podemos darle a venganza y sin preocuparnos por el castillo, no tengo que gastar ya tres, cuatro montapuercos en intentar sacarlo porque no hay nada, ¿vale? Entonces, ¿por dónde vamos a hacer nuestro ataque? Bueno, yo, a ver, con Gowai lo suyo es entrar por un lateral. El problema de entrar por un lateral es que está pensado para llevar luego un hechizo de salto. No llevo hechizo de salto, con lo cual lo suyo yo creo que va a ser entrar por una esquina, aunque no sea lo mejor, pero, bueno, pues sí que yo creo que en este caso es lo más recomendable. Así que lo que vamos a hacer va a ser, voy a soltar tres barbaritos por aquí, aquí otro, aquí el castillo del clan, a ver si sale el castillo del clan, a ver si llegan los rompemuros, que eso me haría muy feliz. ¡Oh, yeah! Vale, han llegado los rompemuros y entonces vamos a soltar tres valquirias por ese lado, como si fueran un golem, ¿vale? Voy a tratar, de hecho, de abrirles un poquito por ahí paso y por aquí ya meto a saco todas las valquirias, meto el mago, meto mi rey bárbaro, he hecho un hechizo de rabia y los montapuercos que vengan, a ver si quieren salir, que vengan por este lado, ¿vale? Y que me cubran por aquí, ¿vale? Fijaos, aquí puedo hasta curarles, vamos a inmovilizar por aquí un poquito y vamos a soltar rompemuros para que, bueno, pues que abran un poquito de camino a las tropas, ¿vale? Aquí también voy a curar a las valquirias, lo que quede de ellas mientras se reponen de la torre infierno, ¿vale? Ahí está, la torre infierno muerta. Mis montapuercos, ah, van a morir con esa bomba gigante. Uf, creo que los he salvado, creo que los he salvado, vale. El rey bárbaro ya ha llegado al centro, que era mi objetivo, a fin de cuentas, y, bueno, están llegando ahí con un montón de tropas. El golem no sé cómo ha acabado ahí, la verdad, luego vemos la repetición con más calma, pero bueno, ya va al 50%, el rey acaba de hacer lo otro que nos faltaba. Voy a soltar por aquí rompemuros, a ver si abren un poco de camino y ayudan luego a las tropas por ahí arriba. Bueno, ya no creo que ayuden ya mucho más. El rey bárbaro todavía me queda la habilidad del rey y, bueno, me quedan bastantes unidades, ¿eh? Bien, ojo que esto con una reina arquera a lo mejor habría sido otro el resultado de la batalla, porque fijaos que me queda el rey, me queda el golem, me parece, por ahí también. Bien, me quedan magos, me queda una valquiria, imaginaos que hubiéramos tenido la reina arquera detrás del golem ahora mismo, pues hombre, todas estas defensas me ayudaría a liquidarlas y a lo mejor podríamos estar hablando de un 100%, porque no quedan tantas defensas, ¿eh? Fijaos que queda ahora mismo el mortero, que bueno, que no hace tanto daño, queda una torre de arqueras, la torre de magos y luego aquí, tras dos, bueno, a lo mejor es un poco optimista, ¿no? Pero bueno, que desde luego más daño sí que podíamos hacer. De momento llegamos por un 70 y pico por ciento, que es un montonazo. Es cierto que no tenía héroes, no tenía castillos, bueno, también es cierto que es un ejército súper raro que estoy utilizando y que no lo he usado en mi vida, pero bueno, pues la idea que se me ha ocurrido era esa, ¿no? Valkirias por detrás, los montacuercos, los he soltado un poco más adelante, bueno, ahora vemos la repetición y lo vemos con más calma, pero bueno, pues es por hacer un poco el idiotas, por hacer un poco el moñas, es una aldea de nivel un poquito más bajo que la nuestra, pero 39 copazas que nos ofrece, ¿eh? O sea, que no está nada mal. Bueno, a ver, ¿qué me queda? Me queda ahí solo el golem y 46 segundos, que hombre, pues la verdad es un golem de los pequeñitos, ni me voy a quedar a verlo. Vamos a retirarnos, no hemos robado mucho, eso es cierto, pero le hemos quitado 26 copas, que son bastantes, y dado que él nos atacó queriendo venir a saco, ¿vale? Él nos atacó con un ejército súper potente, al final para hacernos nada, porque no nos robó, bueno, nos robó un poco de oro, pero vamos, que nos quitó 6 copas solo y un 34% para atacar con globos y con esbirros, que mira, os enseñamos el ataque, dado que está disponible, más sencillo. Al final, lo único que fue capaz de tumbar fue el ayuntamiento, ¿no? Parece ser. Bueno, voy a darle aquí un poco de velocidad mientras nos ahorramos cómo destruye un ayuntamiento nivel 10 con dos esbirros y un barbarito. Vale, aquí ya empieza el ataque. Voy a ponerlo a velocidad 2. Y, bueno, pues ahí va con muchísimos esbirros todos juntos y lástima de una bomba ahora mismo que se los reviente a todos, ¿no? Porque, ¿qué dices? Joder, va a ser una carnicería. Bueno, aquí van los magos, que se revientan a todos los esbirros, van los esqueletillos también por ahí a defender lo suyo. Bueno, vamos, que no ha hecho absolutamente nada. Esto es un fail, claramente. Bueno, vamos a ver el ataque que, cuando yo lo estaba haciendo, que lo estaba ahí soltando cosas un poco al Tuntún, casi ni siquiera estaba bien pensado. Pues, bueno, cualquier ataque hay que pensarlo un poco. Y, a ver, que veamos por aquí. Vale, aquí tenemos, fijaos, bomba. Entonces, salgo por aquí. Mi idea es colar todas las Valkirias por este lado, ¿vale? Que no me sale el nombre. Y luego los Montapuercos por aquí, que me limpien toda esta zona, ¿vale? Entonces, bueno, creo que eso ha salido razonablemente bien. Las Valkirias sí que se han venido por aquí. El Rey, o sea, todo ha entrado por donde tenía que entrar. Lo único que, bueno, con Rompemuros no he sido capaz de abrir el compartimento final. Pero, bueno, pues eso son cosas que más o menos pueden ocurrirnos. Aquí congelamos la infierno multiobjetivo. Congelamos todo. Los Montapuercos, fijaros, ahí están curados. Los Rompemuros, veis, que no van al centro. Por eso digo que es más cómodo con el hechizo de salto. Pero, bueno, antiguamente, antes se hacía así. O sea que, bueno, pues tampoco es ningún drama, ¿no? Se podría haber hecho un poco mejor, seguramente, el manejo de los Rompemuros. Pero, bueno, hemos conseguido ya meter muchas unidades al centro, que era lo que nos interesaba. Los Montapuercos, fijaos, que han limpiado toda esta zona de defensas. Lo que nos ha facilitado mucho la labor, porque con esto lo hemos limpiado con Valkirias y Magos. Esto lo hemos limpiado con Montapuercos. Y ya, pues bueno, llegados a este punto ya tenemos las dos estrellas conseguidas. Y ya es simplemente ver hasta dónde aguantan las tropas. Cuanto más alto tengas el nivel de tus héroes, o si llegas a los dos héroes, que era lo que decía, pues más posibilidades tienes luego de intentar hacer un 100%. Pero ya os digo que hacer un 100% a una base de ayuntamiento nivel 10, que tenga defensas razonables, es complicado. Es complicado porque son muchos edificios y, hombre, pues tienes que tener los dos héroes, y luego tiene que darse bien al ataque y utilizar un ejército, pues quizá un poco más fuerte que este, ¿no? Que este es un ejército, a fin de cuentas, es un ejército un poco chorras, pero que, bueno, que a nosotros nos sirve perfectamente para empezar la semana con buen pie, con un buen ataque. ¿Vale? Porque al final le hemos choriceado bastantes copas, él nos quitó 6, y parecía que le importaban bastantes. Nosotros le hemos quitado 26. Así que nada, chicos, bueno, pues aquí despedimos este lunes vengativo. Nos vemos próximamente, y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros. ¡Gracias!